Buenas seres y seres de youtube, aquí está el bonfeilbol en un nuevo capítulo de minecraft online Estamos en minecraft pvp, minecraft online, como queréis llamarlo Estamos en los hunker games, en los juegos de alambre, en Luthorlandia Hace mucho que no he venido a este server y bueno, me apetecía ver que tal iba todo hoy Y bueno, está más o menos como siempre, pero este mapa es un nuevo completamente para mi Así que nada, me apetecía grabar un poquillo y bueno, vamos a ver que tal va la cosa Vale, voy a poner un cronómetro para que no me pase, que hago en todo Yuhuuu Bueno, da igual Y bueno, quería comentaros una cosita que es que Eh... ¿Que no llego? ¿Que no llego? Es que siempre salgo mal en las salidas, macho Ah, mierda, se llevaron la espada Yo no tengo comida Joder, macho Mira, casi me pongo a romper los árboles, eh Digo, vamos a ver si me da... con algo de maderita me hago una espada Se me olvida que... que no Normalmente no hubiera venido a este server, porque bueno, es el primer server que estuve Pero tampoco es el que más me gusta, ¿sabes? Porque hay servers que me gustan más, pero ese server... ese server que me gusta más Eh... Ha cambiado completamente Y... vamos... Como que no... No se porque ha cambiado Ha cambiado a peor para mi gusto Ahora es uno de estos servers donde te haces casitas y todas estas cosas Y antes me gustaba más porque a mi era hacerme casitas y todo eso No... No me gusta Ahora es cuando no puedo subir al barco Mira si señor Está intentando subir al barco Vamos a por él Vamos a por él, le vamos a matar Uy, si de tu señor ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cree que no le veo? Ahí sí se muere, eh ¿Qué pasa? ¿Eh? Loco... ¡Quim! ¡Quim! ¡Quim tus muertos! ¡Quim tus muertos a caballo! ¡Toma! ¡Toma, loco! ¡Toma, muere! ¡Muere, muere! ¡No me puedes! ¡No ves que no puedes! ¡Venga, venga! ¡Lucha, lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Peringao! ¡Lucha! 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 ¡Pedazo de mierda! ¡Lucha! 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 ¡Debo que se embarcó! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Ahora! Voy a hacer como que, como y... ... pierdo la comida. Les voy a decir... ¡Eh! ¡Dame comida! No creo que haya Tampoco nada super importante arriba Vale más la pena ir buscando cofres por aquí Ahí si encontramos algún cofre ¿Dónde está? Se ha ido ¿Eh? Me voy a estar esperando en el barco y le voy a matar Me estoy quedando callado y no me he dado cuenta Y entonces eso pues es malo ¿Por qué? ¿Hay alguien ahí? Ah no, no, no Confundí esto con un tag Bien Un cofre Que tenga una espada o algo Bien, tengo espada Y ahora si viene, pues sí Le matamos Eso está claro Ah, no tenía pies puestos Eh, no No, no No Vámonos Vámonos Ah Asesinaron así con Por imbécil Tenía ahí un cofre Que se me olvidaba que esto sirve a los 5 minutos o así de juego Que devolvía el medio y eso es una putada ¿Por qué flotan los cofres? ¿A quién? ¿Quién ha sido el genio al que se le ocurrió hacer que los cofres floten? El genio Hay genio, tío El puto genio de los amos Oh Hijo de puta Eh, ¿qué pasa, perra? No Me mató Dios Que malo soy, hijo de Que hace mucho que no juego Starting Eh A ver Esto está muy cerca, ¿no? Hay que tirarse, ¿no? Ay, madre Vale, está entrando, no está entrando, gente Trueno y relámpago Mira, este es el que mata a sitcom Qué buena persona A lo mejor porque me mata a mí también Joder, no me doy cuenta Y eso que después conseguí Bueno, en fin Da igual Igual estoy desentrenado, joder Estoy desentrenado A ver A ver, si no le A ver ¿Eh? ¿Sí? A ver Vale, vale, vale Bueno, llevamos Un poquito tiempo Otra partida de tiempo Sin problemas Eso, eh Que dije que iba a comentar una cosita Y es que a las 8 tenéis un vídeo informativo Muy importante para el canal Y que quiero que veáis No No tiene nada Oh Ya tengo todo lo necesario Ahora conseguir más cosas Una espada de piedra Sería la magia Ahora mismo Y más cosas también necesitaré Pero bueno Y digo ahora A corto plazo Voy bien A corto plazo Uno Uno Bueno Podría ser Pero Pero Vale A ver Que ya está Es casi Te estoy por aquí Nada Clóset Cerrado Nada Ni nada de estas casas Pero qué mierda Oh Ahí hay un cofre Y a ver Y a ver cómo subo yo Ahí Ah bueno Ahí va a las escaleras Hombre Tiritiritirititin Tiritiritin Oh Y esto ¿Dónde me lleva? ¿Tú? Hala Qué guapo Me gusta Como han hecho esto Sé que no es una Oh No es lo mejor del mundo A ver Hay que tener cuidado aquí Pues te caes Es una leche bastante Opa Debe haber algún camino Para ir Ahí Sin perder vida Pero No me la Y eso es Ahí Me da Que hay algo Pero antes voy a coger Este cofre Este cofre a mí me interesa Anónimo Eh Eh En serio pensaba Es que Es una manzana Y después no se puede subir Para que No A un todo tú A caminar de nuevo Wow Bueno Pero tengo más manzanas Que te recuperan Tres ¿No? Creí que te recuperaron Tres Creí que se te diga Vale Pues volvemos a subir ¿Hay para bajar? Hay para bajar Vamos a bajar Ole Es que estoy hecho un genio Tú Estoy hecho un genio Vale Eh ¿Qué será mejor? ¿Bota de cota de llama? ¿De malla? ¿O botas de ojo? No sé No me pongo ninguna ¿Sabes? No Me voy a poner la de malla Que yo creo que es mejor Creo Vamos Solo creo ¿Sabes? No estoy seguro del todo Voy a ir siempre con el espalado Porque Llevan al medio después Y dices ¡Ah! ¿Y ahora qué hago? Estoy con la manzana en la mano Pues no No es plan No es plan de que Eso En fin Vamos a ver Ahora sí Vamos a ir para allá Que no sé cuánta gente habla en la partida Pero vamos No me he encontrado con ninguno Los mapas son muy grandes Muy grandes son los mapas Uy Creí que ya me llevaba al medio Le da un pequeño lagazo Y cuando le da un pequeño lagazo Pues pienso que me llevan al medio Y no quiero ir ya Al medio Quiero Investigar que hay ahí donde hay espadas Porque algo tiene que haber Algo tiene que haber No hay ni puerta Me han engañado Que aquí habría una puerta pequeñita No sé Camuflada Pero debe de alguna forma de entrar Si no No entiendo para qué han puesto esto Alguna forma ¿Veis cómo había algo para entrar? Oh Es una arena Una arena Llena de cosas Bueno No sé si está llena de cosas Pero vamos Aquí hay cosas Oh ¡Cofre! Bah Qué mierda Lo que te dan en este cofre Tú Más cofres Tailender Bulldier No sé lo que significa Y un cofre sin nada Viva Viva la pepa Viva la pepa Y ahí abajo ¿Qué hay? Coño Si te caes ahí Te das un buen Un buen golpe Sí Un bonito golpe Tengo que decirlo Creo que todavía no se puede salir Así que tendría que esperar Que pasen los cinco minutos Pues eso A los ocho Va a haber un nuevo vídeo Y es importante que lo veáis Vale, ya de vuelta Tuve que hacer un pequeño corte Así que nada Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Porque no es plan de quedarse Encerrado aquí Toda la vida Creo que Me caí por aquí, ¿no? Sí Sí Aquí Por aquí hay otra cosa Es que vamos a investigar también Un poquillo Viene bien Es que si te caes Te das una buena hostia Y muy guapa Y muy preciosa Y todo Pero Pero una buena hostia Si te cao Joder Al medio ¿Qué te dije? ¡Cago en la hostia! Es que te los pones al lado No te los pones al lado Joder Tengo que ganar una por narices Yo no me voy Sin ganar una Esta No me voy No me voy Voy a perder Y lo sabéis Pero bueno Joder Empezamos bien Empezamos bien Empezamos bien Este mapa me suena Pero Han cambiado los cofres del lado Que eso sí que Porque entonces ya me hubieran contado uno ¿Sabes? Porque por aquí hay un cofre Y lo han cambiado del lado Y Oh, bien Vale Esto es por aquí Pero hay que tener siempre cuidado Porque siempre está el Magnífico capullo Que te Tira Y casi me Me quemo yo solo Así que Imaginaos Si hay alguien Tocando las narices Tírate a la lava ¡Cáete a la lava! ¡Hijo puta! Ven Eh, ven ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! Lo maté Huyó de mí Y se tiró a la lava Porque me tenía miedo Hostia puta, tío Este tío que viene aquí No sé si viene aquí Si viene aquí Ya lo habrá rapiñado todo Pero bueno Hay un cofre ¡Olé! Ahora sí Ahora sí Ahora se lo necesito conmina Y ya estoy listo Para la batalla A ver, preferiría que me diesen más color Pero sabes Oh, sí Oh, sí, sí, sí Un casco Un casquito Y yo ya estoy contentillo A ver, con las churritas Vamos a seguir por aquí Que hay cositas, tú Hay cositas Si hay cositas Yo soy feliz Vamos a ver si podemos Hacerle una emboscada A alguien Con la emboscada Y matamos a la persona Y listo 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 En plan Nos quedamos donde La lava Y lo matamos La cota de maya Para mí siempre será mejor El otro que había Me ha botado de oro ¿Por qué no se las lleve nadie? Joder ¿Por qué no se las lleve nadie? ¿Un diamante? Vamos Vamos, vamos, vamos Que me Hostia, tío Me hicieron el sombrero Me estoy llevando aquí todo Por el forro a los cojones Otro diamantito Venga, otro diamantito Otro diamantito Dame otro diamantito Venga Que si que lo quieres Lo esperas Lo deseas Minecraft Dame otro diamante Un casco de oro Que es mejor que el de cuero Y punto Y punto Uy, que susto Vale, ahora vais a oír Una especie de alarma O cosa así Vale Justo Párate Para Mira, aquí hay una mesa de craft Tío Ahora necesito Palos 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 Palitos Palitos Para mí Palitos para mí Comemos Que tenemos comida de sobra Y quiero palos Y otro diamante A poder ser Y entonces yo ya estoy Chetado de por vida ¿Sabes lo que te digo? No sé si sabes lo que te digo Yo creo que sí Que me entiendes Que entiendes a lo que me refiero Aquí pues espada Y nada Que no se lleve nadie La espada de madera Aunque sea de madera ¿Qué más da? No, que no se la lleve nadie No tiene nada Por aquí ya ha pasado Alguien seguro Es que es muy poco probable Que no haya pasado nadie ¡Hombre! ¡Hola! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Anda! Pero si es el de la otra vez ¡Eh! Ahora sí voy a disfrutar Acabando contigo Toma Por imbécil Pobrecito Me lo cargué Al final me da pena ¿Sabes? Es que se joda Que tenía pescados ¿Y qué? ¿Y qué pasa? ¿Por qué tengo pescados? Pues que no sé No me apetece que tenga pescados Y punto Que le tenía manía Porque la otra vez No pude acabar con él Y le he cogido manía Al pavo Que yo que podía hacer Otra vez team conmigo Pero no Me abandonó Se fue Hago team para matarle luego Y el pavo va y se marcha Es que no es normal Todo este pavo no es normal Por aquí no se puede pasar Me cago en toda la leche ¡Eh! ¡Eh! Te relajas Que no me dejaba pasar la valla ¡Hombre! Que no puede ser Esto no puede ser El pavo ni era de aquí Como... Como... Tal Como yo iba a hacer Pero por aquí Hay un cofre ¡Oh! Sí Nada Los rapiñones pago este entero ¿Eh? Joder A ver Que esta partida Me está saliendo bien No sé cuánta gente habrá Dentro de la partida Porque no te lo traes ¿Sabes? Y estaría bien Que te lo dijese Pero bueno Molaría No estaría mal Sería algo bueno Que te lo dijese Había un pavo Que tenía algo de hierro Y ese pavo Me da miedo Porque lo vi Al principio Cuando no teníamos nada de nada ¿Dónde le dices? Que una partida En la que no cojo nada Desde el principio Es la que mejor me está saliendo Bueno En cantidad de cosas que llevo Oh Ah Son team Son team Son team Me cago en todo Eran team ¿O qué? Es que Uff Tenía que haber salido corriendo Y esperarse que se matasen ellos Pero bueno ¿Qué haces eso? Eso queda segundo ¡He quedado segundo! No me voy a quejar No me voy a quejar Me ha salido una buena partida Acabado con el de hierro Y yo ya estoy contento Pero claro Es que estaba el otro ahí Y aprovecho para dar Que vinieron los dos a por mí ¿Por qué? Porque soy un animal ¿No? Porque como soy un animal Como llevo una skin de animal Como soy chopper Me tiene envidia Y entonces vienen a por mí Es que Esto Esto no puede ser Esto 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 no puede ser Así que ya sabéis Puedes dejar un like Un favorito Y un comentario Y pasos por el video de las ocho Adiós ¡Gracias!